Y yo que paso, estamos Kiki y Micho en Crane y vamos a traeros un nuevo episodio de My Samercar Tengo algo un poquito rara porque, bueno, me acabo de levantar, no es así Me he hecho una cistecita que ha sido, ha sido buenísima, en fin Estamos aquí en donde lo dejamos y vamos a darle cañita, tenemos que conseguir un poquito de dinero Y tenemos que volver a casita, ¿vale? Así que vamos a hacer esas cosas, vamos a... up, no tengo el mando puesto, cuidado Kiki Perfecto, vamos a levantar el freno de mano Y por aquí, en esta ciudad, que yo recuerde, teníamos algún trabajo de estos de recoger mierda ¿Cuál? Bueno, pues eso es otra historia, ¿verdad? Eso es otra historia muy diferente Porque ojalá... ojalá pudiéramos mirarlo un poco más dinámicamente Y no solo en nuestra casa A ver... por aquí no hay La casa esta de aquí... normalmente son estas casas de aquí Venga, vamos a ver También tengo la fatiga ahí un poco subida, ¿eh? Y la fatiga... ya sabéis que como llega arriba... Podemos morir... de forma muy tonta Ahí tenemos una mierda Vamos a ver... Venga, aquí me... Ahí... a ver... A ver qué pasa Vamos a ver si es este... Y si es este, pues mejor, ¿no? Querían luego ir a casa a ver si podemos hacer algunas cosas en el coche Este está bien, me cago en todo Este está bien Yo juraría que el Lope había, de verdad El Lope... sí, esto era el Lope, ¿no? No, esto no era el Lope, creo No, sí, sí era el Lope Bueno, pues vamos a seguir buscando a ver si encontramos otro Vamos para allá Bueno, continuamos y ya hemos visto que no está nada para recoger, me parece, ¿eh? Me parece Vamos a tirar por la parte de arriba, me parece, también Todos, me parece Tiramos Ahí vamos Vale, pues vamos a ir a casa, ¿vale? Y en casita lo que vamos a hacer es retocar algunas cositas del coche Y también me recomendasteis, bueno, me dijisteis Algunos consejos sobre por qué le había pasado eso al coche Que si era seguramente porque había dejado el aire puesto, ¿vale? El choke Seguramente Lo que pasa que No sé, es súper raro Que, joder, se calentara tan, tan, tan rápido En cuestión de 10 segundos, lo digo En 10 segundos y a lo mejor es demasiado O sea, el tiempo de meter segunda Literalmente Pero bueno Me disteis también otras cosas Y luego también Quiero retocar, por ejemplo La alineación de la rueda ¿Vale? Que me dijeron cómo hacerla Y me gustaría hacerla bien Para que esté bien alineadita la rueda, ¿no? Ya os acordáis De que la rueda la alineamos un poco a ojo Y más o menos también Más o menos el coche va recto Pero Con el método que vamos a usar Pues va a ir perfecto, ¿no? En fin Ahora nos vemos en casita ¡Uela! ¿Qué coño? Lleva un satsuma ¿Y por qué corre tanto? Corre un huevo, ¿verdad? Corre un huevo ese tío Ese tío es el nuevo señor finlandés Yo soy el señor finlandés Verá que me mato Que es típico del señor finlandés Pero Joder, hostia No sé Vaya tela con ese tío, ¿eh? Viva el límite, tío En fin Ahora sí Que nos vemos en En casita, ¿eh? Ahora nos vemos en casita En casita ya, chaval En casita ya Vale, pues Ahora que estamos en casa Lo que vamos a hacer es Miraremos cositas del coche Hasta que la fatiga esté ya Que no pueda con su vida O si no, no Si no, venga Me voy a dormir ahora Y ahora Luego Miramos las cosas del coche También tengo que ir a la sauna Un poquito, ¿verdad? Estaría bien eso de lavarse Lavarse siempre ayuda A ver Vamos a aparcarlo bien Por favor, Quime Ahí vamos Ahí Perfecto Pues nada Vamos a dormir Ahí Vamos a dormir un poquito Y ahora Y ahora continuamos Pues podemos continuar Vamos a ver Ahora tengo ya la voz perfecta ¿Eh? Bien, bien Vamos a comer Tengo un poquito de sed Bueno Un cartoncito de leche ¿Verdad? Y vamos a mirar el cochecito Aquí lo tenemos Que bueno También le tenemos que poner Los Las mierdas estas Los parachoques Alguien me dijo también Que es que a lo mejor Tenía No pasó la expresión Porque tenía el coche Bollado Un poquitito No creo Que por tener bollado Te echen para atrás el coche Pero yo creo que no está bollado ¿Vale? Creo Así que Si me lo echan para atrás Con los parachoques Y eso Ya sí que habrá que Que mirar Porque aquí Esto está bien ¿No? Sí Sí que habrá que mirar Entonces alguna cosilla Vale ¿Qué íbamos a mirar? Lo primero Alguien me dijo Kime Si te pones el cinturón No te matas Vamos a ver ¿Dónde está el cinturón? Eso es lo que yo quiero saber ¿Dónde está el cinturón? Tío El cinturón Que tú estás hablando Seguramente Sea el cinturón Del asiento de competición Un arnés Que se llama Claro Pero No tengo el arnés aquí Y el arnés No se puede instalar En este asiento Me parece Tienes que poner El asiento de competición Que tiene Incluye también Supongo Toda La caja de seguridad Y entonces Si Le puedes poner El arnés Y si Evita que te mates Me parece No se si evita que te mates O es muy difícil Que te mates Pero es eso Necesitas tener Eso Aquí no No hay que yo sepa No hay que yo sepa El cinturón de seguridad Otra cosa Otra cosa también Que quería mirar Quime ¿Puedes bajar la ventanilla? ¿Sí o qué? No lo sé Mentira ¿No es esta fe? Mamona No se puede O si no Me lo enseñáis Por favor Estaría agradecido Pero Vale Vale Sí 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 se puede Hostia Pues yo estaba Buscando darle aquí No 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 Hay que darle aquí Vale Sí Sí Se puede Se puede Qué guay Qué guay Puedes con ventanilla Bajada Ahí que nos vamos Ya no se puede bajar más Y sigue girando Que le den por culo ¿No? Vale Vale Pues sí Sí se puede Estupendo ¿Vale? Eso me hace Recobrar la fe de la humanidad Y Pensar ¿Y el cinturón dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está el cinturón? A lo mejor lo hay, tío Pero no, ¿no? No lo sé A ver Si yo me siento Aquí No, no No hay nada No hay nada para No No encuentro nada Tendría que ser algo de aquí Pero no lo es porque Porque no Normalmente el cinturón Debería de estar aquí Y aquí no hay nada Vale De hecho Es demasiado fino Este Este filito Por aquí fuera se ve bien Pero por aquí dentro Un poco Algo finito Vale Eso por otro lado Estupendo Pues la ventanilla Que sí Que se puede bajar Que guay, tío Muy, muy guay ¿Qué más? ¿Esto está bollado? No, ¿no? No Iba yo a Alinear la rueda Pero bueno Antes vamos a A poner los parachoques También porque no me acuerdo De qué número Era lo de alinear la rueda Importante detalle Vale Pues Los parachoques Y eso Vamos a coger esto Ahí vamos Ahí vamos Y vamos a coger El parachoques Y el tema Uy, es verdad El alerón Bueno, sí El alerón Supongo que Que es ilegal Lo supondremos, ¿no? No lo sé No me la voy a jugar Tampoco, eh A A A llevarlo Vale Eso por aquí Y el otro Que lo tenemos Aquí Perfecto ¿Qué más me dijiste? Cuidadito Vamos a sacarlo de lado Ahí ¿Qué más me dijiste, tío? Bueno, ahora Encenderemos el coche Para mirar lo de Lo de El El problemita que tuvimos ¿Verdad? No sé qué llave es esta Pero me vale Estos vendo La llave número 8 Me parece, ¿no? Sí La llave número 8 Perfecto Pues He leído Que Que están trabajando En una actualización Bastante, bastante grande De maíz americana Oye, esto ¿Por qué está afuera? Este tornillo Porque está afuera ¿Me lo cuentas O me lo cuentas? Este está puesto Y ese está afuera ¿Qué cojones, tío? Vale, ahora lo miramos Pues eso Que están trabajando En una actualización Bastante grande Y Autobuses Puede que se vengan Y Y trenes, tío Trenes ¿Vale? Trenes O bueno Quien dice trenes Puede decir tranvías También, ¿no? Esto está puesto ¿Qué cojones? ¿Cómo se ha atornillado Mágicamente? ¿Esto está Está bollado? ¿O está bollado? Es un hecho Está bollado ¿Verdad? Tío, ¿de verdad se ha bollado? Bueno Eso lo repararemos Y punto, ¿vale? No hay ningún problema ¿Vale? Pues Estos Mágicamente Están atornillados O O yo En Le he atornillado Cuando Yo qué sé ¿Sabes? Bien Esto de aquí Que no sé por qué Está sin poner Supongo que va a ser Uno más pequeño No Muy mal supuesto ¿Qué me? Supone muy mal Tío Bueno Hace tiempo también Que no teníamos episodio De De mecánica Aunque bueno Hoy es más de estética Aunque ahora ¿Ves? Está sin atornillar ¿Qué cojones, macho? Y por aquí Debería De haber otro, ¿no? Esto está atornillado Y Si me meto Uy A lo mejor De un golpe de eso Lo he apoyado, ¿eh? A lo mejor De un golpecito De eso Lo hemos apoyado Y Y Y La hemos La hemos cagado Pero bueno Que eso se repara Bastante fácilmente Creo que esto Está bien todo ¿Vale? Este tornillo Es más grande Supongo que estará Atornillado ¿Verdad? Supongo que estará Atornillado Que ya Sí, está atornillado Ya me pone Súper dudoso ¿Sabes? Porque como Se dice seguridad Restaura las piezas Pero no restaura En teoría Esto es un bollo Que le he hecho yo ahora ¿No? Sí Restaura las piezas Pero no Los Los tornillos apretados No sé Es un Es súper extraño ¿Vale? Súper extraño Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Arranca Por cierto También me dijisteis Kime Oye Cuidado Tienes que llevar El líquido Para el radiador Siempre Porque se te gasta A ver Sí Se te gasta Se te gasta Si te hace 800 kilómetros Se te gasta Entonces Pero No se te gasta Instantáneamente Tarda en gastarse Mucho Bueno Mucho A ver Bastante Vamos a ver Vamos a arrancar Bien Hemos arrancado Sin tocar el aire Para que no No se líe Y bueno Ahí está Bien La mezcla Y todo eso Uy Que lo saco Lo quería empujar Eso es Empujadito Estupendo Vale Todo parece Que está Correcto En cuanto A A la temperatura Y no Y parece Que no hay Raros Esperemos Que sea así Esperemos Que sea así También me gustaría Retocar el motor Pero bueno Vamos a ver Si me acuerdo De El tornillo De la llave Que necesito Para 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 la rueda Vale Porque la rueda Se ajustaba Con una Con un tornillito Que había por aquí No se donde Bueno Si Se hay que por aquí Pero bueno Voy a mirarlo Y Y lo alineamos Perfecto Vale Ahora os digo El método ¿Han llevado? No Vale Vamos a ver Necesitamos la llave Número Uff Con el sol No veo Esa es la llave Que necesitamos Trece Catorce Pues con la llave Número catorce Deberíamos tener Por aquí Por algún lado Si metemos la cabeza Seguro que lo encontramos Aquí está Vale Aquí tenemos El alineamiento De ruedas De la turquecita Esto es muy sencillo Lo que vamos a hacer Es Vamos a explicar En qué consiste Evidentemente Ahora mismo Estoy Cargándome El alineamiento De las ruedas Que tenía Pero no No os preocupéis La metodología Es que Se pueden alinear En 120 posiciones Posiciones Vale 120 ticks Entonces Lo que yo voy a hacer Es ponerlo En un tope Y centrarlo A 60 Vale Que sería La posición media Que sería recto Básicamente De acuerdo Sabéis lo que os digo Ya no da más Ya no gira más Hacia la izquierda Así que ahora Pues debería de Debería de contarlo Voy a dejar de grabar Para ir contándolo Pacientemente Con tranquilidad Y ahora veréis El resultado Ya la tenemos alineada 60 pasos Hacia atrás Y debería de estar Literalmente Perfectamente alineado Vale Esto está bien apretado ¿No? Sí Perfectamente alineado Debería ¿Vale? Así que vamos a ir Con la otra Vamos a hacerle De nuevo lo mismo Vamos a A doblarla al máximo Venga A doblarla al máximo A tomar por culo Y de nuevo Volveremos a contar 60 Hacia Hacia un lado ¿No? Hacia el lado Por el que Podemos ajustarla Ahí vamos Hasta que no pueda más Perfecto Ya lo tenemos En el tope Ahora solo queda Pues contar de nuevo Ya lo tenemos Perfectamente alineado ¿Vale? Así que Debería de ir Recto Recto Pero bien Bien Perfecto Vale ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer Más química? Pues Vamos a revisar Un momentito Lo de Me encanta Que la puerta Tiene mecanismos Y todo aquí dentro ¿Vale? Os metéis así Y lo veis ¿Sabes? Eso está muy guay La verdad Eh Iba a mirar Si el radiador Ha perdido Algo de líquido O no Por si acaso ¿Verdad? Por si acaso Vamos a Revisarlo Y Por cierto No sé si os lo dije Pero se confirma Que no te dejan Pasar la prueba La inspección Si tienes puesta Las ruedas de competición ¿Vale? Perfecto Eso por ahí Otro también me dijiste Cuando me ocurrió Lo de la temperatura Aquí Es que has dejado abierto El El tapón Del radiador Si Lo dejé Después de que pasara El incidente No antes O sea que ¿Veis? Está Está a tope ¿Vale? Aunque parezca Que le queda un poquito No Está a tope Porque este Todavía tiene ¿Verdad? No te dice Que está vacío No No te dice Que está vacío Entonces Pues tiene todavía Uy Espera Gilipollas Quime Eres tonto ¿Qué te pasa? Pues se ve que sí Vamos a ponerle el tapón ¿No? Ahora sí Ahora sí Quime Hijo Ponle el taponcito Estupendo Oye Esto está apoyado Espérate O me lo parece a mí Esto está apoyado Pues se lo habré hecho yo ahora De todas formas Vamos a restaurar un momento Vamos a restaurar un momento El coche Porque estas cosas Es que no deberían de pasar O sea Yo considero esas cosas Totalmente injustas Sí Mira aquí está apoyado Totalmente injustas Y por eso Y por eso simplemente Cojo un save Y lo restauro Y hasta Toma por culo ¿Sabes? Venga Vamos a hacerlo un momento Y vamos a ver si se queda bien el coche Ahora sí Ahora lo tenemos de nuevo ¿Veis tío? Es que en serio Que se apoye de forma estúpida E injusta Es algo que Que lo odio Pero bueno Es un pequeño precio Pagar Por Por bueno Por un juego Que es único Que queréis que os diga Es bastante Bastante único Tío Las cervezas Mira que no se suelen No se suelen desordenar Pero El otro día se desordenaron Porque sí Y las cervezas Sí que las quiero tener Bien puestas Joder Algunos me decís también Que me ordena la casa Ya lo digo Casi en cada episodio Cada vez que logueo Aparece todo Más desordenado que antes ¿Sabes? En plan Pum Se ponen las cosas Los objetos Y No guardará bien Donde está O O la física no está Bien 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 implementada Y Bueno pues salen cosas volando Y por eso veis cosas en el suelo Porque ya bastantes episodios Me he llevado yo Ordenando la casita Los objetos y todo eso Poniéndolo bonito Y luego Pues cuando logueo El siguiente día Se va todo la mierda ¿Sabes? En fin Lo vamos a dejar por aquí Ya ¿Vale? Señores Yo creo que ya tenemos El coche así Bastante listo Para llevarlo a A reparar A la inspección Mira Tenemos que Llevar el coche A la inspección Tenemos que Que ir a investigar El basurero ¿Vale? También Y Tenemos también Que hacer dinero Para poner Para poner las piezas Que pedimos Ya ni me acuerdo Que pedimos ¿Pedimos el doble carburador? Creo que sí ¿No? Creo que sí Entonces tenemos que hacer Esas tres cosas Como la de farmear el dinero No la vais a elegir Así que eso lo tendré que hacer En un directo Pues Os voy a dar a elegir ¿Qué queréis que hagamos En el próximo episodio? Ponérmelo en los comentarios Importante ¿Vale? Ir A intentar Pasar a la inspección Que creo que lo tengo todo De todas formas En el episodio Que viene Entonces Pues Checaríamos Que lo tenemos Todo listo Y Si no Pues ir al basurero A ver Que pasa por allí ¿No? A ver Que Que encontramos Que Creo que es la La única zona Que Que no hemos explorado Y tío Que ganas me han entrado De darle más Al Maisamercar Cuando he Escuchado eso Lo de Que Pueden que pongan Trenes ¿Sabes? Y autobuses Para aumentar la movilidad El mapa en teoría Seguiría siendo el mismo Pero Bueno Hay paradas de autobuses De hecho actualmente Lo que no hay Es Es paradas de trenes Así que No sé cómo lo pondría No sé Desde dónde Hasta dónde Porque Creo que un tren O un tranvía Sería muy excesivo Para Para lo que es ahora mismo El mapa Así que si aumentan el mapa Sería ya la polla Te lo digo así de claro Pero el autobús Sí, el autobús Es totalmente lógico Porque las paradas Están ahí ¿Vale? Las paradas Están puestas En fin Me dejo de enrollar Vamos a cerrar esta puerta Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentadme Qué preferís que hagamos En el siguiente episodio Pasar la inspección O ir al basurero Y eso El like favorito Ayuda mucho Cualquier cosa En arroba Que mission cream Me lo podéis comentar Ahí también Arroba que mission cream En twitter ¿Vale? Donde me podéis seguir Y todas esas cosas Y recordad que si estáis suscritos Le deis a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando subo Un nuevo vídeo Y si no estáis suscritos No sé a qué esperáis Para suscribiros Y de nuevo Pues darle a la campanita Para que Seáis los primeros En tener las novedades De mi contenido En fin, señores Uy, los daditos Los daditos Vamos a ponerlos Ya me terminaré Haltando de ellos Pero Vamos a ponerlos A ver, a ver A ver, a ver Ahí Ahí estamos En fin, señores Que nos vemos